Perdón por creer que María Corina podría vencer, antes la matan. Si establecemos un paralelismo, podríamos señalar a María Corina Machado como la naval ni venezolana. De momento no deben pensar que haga falta arrestarla ni matarla. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. Pido perdón por haberme unido al coro de ilusos que pregonaba que María Corina Machado lograría la proeza de derrotar a la tiranía, por dejarme contagiar del entusiasmo de los ríos humanos que la acompañan. Me convencí de que Maduro no podría aniquilar el renacido Soplo Esperanza. Me equivoqué, no existe ni una rendija abierta a un futuro mejor. Venezuela seguirá bajo el yugo chavista. Las elecciones libres fueron y siguen siendo una quimera. Gobernará Nicolás Maduro el tiempo que le provoque y lo sucederá otro igual de bandido. Ni siquiera se puede soñar con un legítimo golpe de estado que derribe la criminal satrapía. Vamos a ganar por las buenas o por las malas, declaró Petrórico el déspota con insolente descaro. Maduro y sus matones midieron el aceite a la comunidad internacional y están matados de la risa. No atisban enemigo grande por ningún lado, continuarán saqueando el país con desfachatez, encarcelando y matando a quienes los molesten, y no les pasará absolutamente nada. Lo comprobaron cuando Biden en 2022 liberó y mandó a Caracas a los sobrinos narcotraficantes de Maduro y Silvia Flores, apresados en 2015 y condenados, con irreputables evidencias a 18 años de cárcel. Los canjeó por directivos petroleros inocentes secuestrados por la dictadura. Volvieron a confirmarlo con Alex Zapp en una histórica bajada de pantalones que dejó al aire las vergüenzas de una Casa Blanca decrépita. Por si aún nos quedaba un margen de duda de que pueden violar derechos con total impunidad, los despejaron con la reciente detención de nociosa Miguel. Al consabido torre de condenas de países democráticos por silenciar voces opositoras, respondieron pendencieros, impasibles y conscientes de su poderío. «Pongan el grito en el cielo, la rendurum, que no asustan». En la calle fiscal, Tarek William Zapp presentó una ristra de conspiraciones imaginarias, dignas de culebro, lideradas, mintió por San Miguel, y otro la cayó, la encerró en una mazmorra y botó la llave. Será una rehén para intercambiar por mafiosos del régimen o para arrancar concesiones en las inocuas negociaciones de Barbados. Además de que, con la retirada temporal de unas cuantas sanciones económicas, regalo de Biden, rellenaron sus cuentas bancarias en paraísos fiscales para continuar su sabrosa vida de capos. Prueba de la escasa importancia que conceden al aluvión de críticas por la visita del canciller Sergei Larrov al Palacio Miraflores. Aterrizó tras una escala en La Habana y una semana después del apresamiento de San Miguel en Caracas y el asesinato en una prisión rusa de Alexei Navalny. El experimentado ministro del zar reafirmó ante el mundo el respaldo incondicional de Rusia a la dictadura, suficiente pilar para sostenerla al infinito. También habrá felicitado a Mauro por su habilidad para engañar a la Casa Blanca. Desnudo la política exterior de una potencia incapaz de mostrar algo más contundente que unas uñas frágiles y desgastadas que ni siquiera araña. De pronto, en un instante de confianza compartió que la popularidad de su zar, agrietada por el desgaste que infringe la guerra de Ucrania, aconsejaba a su guardia pretoriana de tomar medidas más drásticas para eliminar opositores que amenacen su ómnimo poder. El caso Navalny es un buen ejemplo de esa evolución. En sus inicios de disidente lo detuvieron varias veces por corto tiempo. Después, ante su negativa a agachar la cabeza, intentaron comprarlo y, al no conseguirlo, lo envenenaron. No hacía falta que muriera, solo asustarlo y empujarlo al exilio. De ahí que permitieran su traslado a Alemania para el tratamiento médico, convencidos de que se quedaría por fuera y su carisma se iría pagando. Pero Navalny regresó a Rusia con una valentía a prueba de tirano. Volvieron a encarcelarlo y lo mandaron al Gélido Ártico. Cuatro años después, pese a confinarlo en un paraje inhóspito y lejano, y pensar algunos que su capacidad de atracción estaba derrotada, alguien consideró que todavía suponía un peligro para el término y lo asesinaron. Son legión quienes necesitan que nada cambie en Rusia para mantener sus privilegios. Están dispuestos a todo por su propio interés y por el zar. La última encuesta que conozco de Venezuela asegura que Nicolás Maduro conserva alrededor de un 30% de respaldo, suficiente para defender con violencia al heredero del coronel. Si establecemos un paralelismo, podríamos señalar a María Corina Machado como la Navalny venezolana. De momento no deben pensar que haga falta arrastrarla ni matarla. Con inhabilitarla, hostigarla y apresar colaboradores y personajes respetados como San Miguel, lo consideran suficiente. Después ya verán, pero nunca la dejarán llegar.